Con la prueba lejana, esto es Super Chiotto, Noche de Chico Feo yo voy a participar, estoy muy muy nervioso porque fue la primera vez que me dedico, hace desde agosto que vengo trabajando el físico, los bíceps, los tríceps. ¿Podrías mostrar algo? Hiciera un favor un poco de música, algo que te pedí. Super Chiotto bailaba y presenta. Hacemos un cortito acá. Si hay algún error, si hubiera alguna parte de mi cuerpo, no está lo suficiente y marcada. Vamos por ahí. Traten por favor de comprender, estoy muy muy nervioso. Estoy cagando. Sé que los dos somos primos. Es que va a charlar un antiguo. Ahora que es que veo que es chato. Acá. 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 Fuimos a la raya, a la mirada, 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 a la mirada. Todos somos primos. Y te vayas a mi hijo. Y como de un nuevo sabido no podemos ganar. Super Chiotto bailable. Y la fecha se va a hacer mal Y solo el azul la te tapa